Música Me gusta que me mires a los ojos tiernamente Me gusta que lo digas a esas luces todo el tiempo Me gusta el perfume de tu cuello El color canela que tiene tu piel Me gusta amarrarle a tu cintura Quiero ser dulce que te calda La promesa de un amor Y jamás nadie te dio Y cada día que pase te sonreras Y los besos que te doy Ya no cura tu dolor Y que no te vayas más por favor Si el profundo se te fiel Y la mente de la piel No me hace falta más De unir a cortes para hacerte esa canción Yo solo necesito de tus besos y nada subir al cielo Me gusta ese brillo de tus ojos Que la sangre es el trono de tu voz Me gusta como huele tu cabello Quiero ser el dulce que te falta La promesa de un amor Y que los besos que te doy Que la sangre es el dulce que te doy Y que la sangre es el dulce que te doy Y que la sangre es el dulce que te doy Y que la sangre es el dulce que te doy Y que la sangre es el dulce que te doy Y que la sangre es el dulce que te doy Y que la sangre es el dulce que te doy Y que la sangre es el dulce que te doy Y que la sangre es el dulce que te doy ¡Gracias! ¡Bravo!